¿Qué tal? Bienvenidos a Agenda Regional. Saludos a todos nuestros televidentes que están a esta hora de la noche en sintonía. Hoy está invitado el subgerente de demarcación territorial, el gobierno regional, el arquitecto Renato Rojas. Lo estamos esperando y en un momento seguro va a llegar a nuestros estudios para poder conversar con él. Y por supuesto también más adelante vamos a hablar sobre el día de la educación inicial, que es un día muy importante porque hoy en día tenemos que hablar también de los más pequeños y cómo son atendidos en el nivel inicial. La educación inicial es la base, señores, de toda la educación y esperemos que nosotros podamos darle el realce a todos estos maestros que se dedican diariamente a educar a los más pequeños. Pero vamos a otro tema. Vamos con imágenes de la tarde del Colegio Marianolino Urquieta. Esta institución, que si bien es cierto ha estado pidiendo su presupuesto mediante un documento de priorización de proyectos ya hace algún tiempo, hoy ya no aceptan más palabras ni promesas. Los padres de familia están firmes en su decisión de continuar con las protestas junto a sus hijos hasta que las autoridades, especialmente el alcalde de Moquegua, le entreguen los 7 millones o por lo menos se comprometa a iniciar la obra ya que este colegio en estos momentos está en situaciones muy difíciles. Los niños salen a las 6, 7 de la noche de la institución más conocida como Peruvir. Ahí están alojados y esto está generando este malestar entre los padres de familia, gente que está preocupada porque el alcalde ha manifestado que va a hacer gestiones ante empresas para hacer obras por impuestos y como se sabe, hoy en día estas gestiones demoran y los procesos son cada vez más lentos según la burocracia que vemos en las instituciones. Esperemos que el alcalde en algún momento pueda darnos alguna entrevista, vamos a coordinar con Edi Mendoza y esperemos que él pueda también decir qué está pasando al interior de la municipalidad, qué pasa con sus funcionarios de confianza que de pronto no cuidan las espaldas del alcalde, más bien lo hacen quedar mal. Y porque cuando hay un compromiso de este tipo de cada uno de los regidores y alcalde, todos son responsables, inclusive los regidores. Hoy escuchaba a Sandra González que decía que iba a presentar una acción de incumplimiento de esta sesión de consejo y un pedido de suspensión al alcalde por este incumplimiento. Esperemos que el día de mañana en sesión de consejo se pueda clarificar este tema y darles una respuesta sobre todo positiva a aquellos padres de familia que no entienden que teniendo Tano en Minero durante mucho tiempo no se ha podido hacer esta obra, ha pasado varios años después del terremoto y el último sismo que hemos tenido, y las situaciones se han agudizado aquí en esa institución educativa. Vamos con imágenes de lo que ocurrió el día de hoy en esta reunión prácticamente que se ha realizado con el defensor del pueblo, también con el director de la institución, el asesor legal de la Dirección Regional de Educación, y los propios representantes de los padres de familia constituidos en una organización APAFA que han venido reclamando. En la tarde me comunicaban que ellos no iban a dejar de protestar hasta que encuentren una solución y que no iban a permitir tampoco que les propongan obras por impuestos. Lo que ellos quieren es que se realice la obra con el presupuesto que se ha priorizado en la municipalidad y que hoy en día nadie sabe dónde están esos 7 millones ni cómo los han reprogramado porque para la municipalidad no hay plata. Pero está en manos, en la cancha ahora de los funcionarios para que mañana en sesión de consejo puedan explicar, puedan dar cuenta de este comportamiento. En todo caso, la regidora Sandra González ha manifestado que va a presentar una acción de incumplimiento y también la suspensión del alcalde provincial de Moquegua al magíster Alberto Coayla Vilca. Nos vamos a una pausa y regresamos con imágenes de lo que ha significado hoy esta protesta. En un momento prepárese a todo nuestro público que vamos a regalar entradas para que vayan el día de mañana a ver a Marisol. Entradas que usted se va a ganar aquí en Telesur esta noche o el día de hoy a través del RPM numeral 616040. Vamos con imágenes de lo que ocurrió hoy en la institución María Nolín Urquita y seguimos esperando al arquitecto Renato Rojas, subgerente de Demarcación Territorial. Volvemos. El director ni al presidente de la Pafa, nosotros nos hemos autoconvocado y lo que nosotros queremos es que inmediatamente, mediante usted, hagamos una denuncia penal al señor alcalde y a la gerente municipal y al presidente Cori. Nosotros no podemos permitir más que nuestros hijos estén estudiando así. Entonces nosotros tenemos un presupuesto de designado. ¿Dónde están los 7 millones que han sido designados? Ahora, ¿qué pasa? He escuchado al señor Marcaban hace rato, está a favor del señor alcalde. ¿Qué dice? No, hay que ver de que se haga obra por impuestos. Nosotros no queremos obra por impuestos. Obra por impuestos tiene su tiempo. Vamos a esperar 7, 8, 9 meses. Dentro de otra gestión, ¿usted cree que, doctora, nos van a seguir el proyecto? No, lo que nosotros queremos es que venga el alcalde y que nos diga dónde están los 7 millones y cuándo se comienza la ejecución de la obra. Ya basta, ya basta, doctora, de corrupción. Ya basta de engaño al pueblo. Ya estamos cansados de que nos engañen. ¡No! 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 Ellos no van a hacer clases, o sea, traen sus alumnos aquí al frontis del colegio. Nosotros como trabajadores del Estado tenemos la obligación de brindar el servicio. Profesores han venido normalmente a trabajar. Ellos están esperando a los niños. Y bueno, los padres de familia están en su derecho de protestar, lo están haciendo. No, profesor, la reunión ayer con el alcalde. ¿Qué sucedió? Mire, el alcalde, al término, creo que hice una exposición yo de 5, 4 a 5 minutos. Entonces, sin embargo, el alcalde, a la primera protesta, a la primera llamada de atención que hicieron los padres de familia, él se paró y se fue. ¿Para eso fue? ¿Se fue? Simplemente se fue. No sé, de repente, ante la impotencia de no saber qué responder, no porque es su responsabilidad. No es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de él dar respuesta. Así como dije yo, los padres de familia al final, ellos son los que tienen que, a quien tiene que convencer. Por eso yo en la reunión del 14 de jueves pasado, perdón, yo le he manifestado, señor alcalde, yo ya no puedo estar yo recibiendo ese tipo de información de usted, porque realmente nosotros le debemos a los padres de familia, a los profesores, a los niños. Y es por eso que ya él ha tomado, de repente, nota de esto, y los padres de familia, y por eso es que nosotros lo esperábamos para conversar con él aquí. Ahora, ¿se está informando a todos estos hechos de la UGEL, Mariscal Nieto, de la Dirección Regional de Educación? Mire, son medidas que están tomando los padres de familia, ¿cierto? ¿Su suspensión de clases, de los niños? Mire, nosotros, bueno, nosotros no hemos suspendido labores, ¿no? No, o sea, como responsable de usted, de la actitud... Ya informaremos el día de mañana, veremos que los padres de familia no han enviado a sus hijos, los tienen acá, ellos han venido con sus hijos acá, ¿no? Ya informaremos eso mañana a la UGEL, Mariscal Nieto, que, bueno, que no se ha podido realizar labores, porque los padres han tomado una medida, en este caso, de protesta, ¿no? Así es, ya listo, ok. Vamos a la escuela que va a volar. Y se llama la Secretaría de los alumnos. En ese momento aquí estaba conversando con ellos y bueno, estoy haciendo una delicticia. Y se llama la Secretaría de los alumnos. Y se llama la Secretaría de los alumnos. Y se llama la Secretaría de los alumnos. Y se llama Rata Encontrado. Y por eso no queremos que nuestro hogar sea un desastre. Nosotros que nuestro hogar quiera como era antes. En 2001 pasó un terremoto. Se construyeron. Pero el alcalde se prometió que iba a construir nuestra escuela. Que no iba a gastar esos 7 millones que pedió para construir nuestra escuela. Queremos nuestra escuela. Queremos nuestro hogar. ¿Vamos, cuatro niños también? ¿Cuáles son los días? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tendrías que decir? El alcalde es un mentiroso. Él no construye nuestra escuela. Hace tres años que prometió construir y no lo construye. ¿Tu nombre? ¿Qué tendrías que decir? Que parece un mentiroso porque no ha construido nuestro colegio. Hace un año él había dicho que iba a construir nuestro colegio. ¿Qué tendrías que decir? ¿Qué tendrías que decir? ¿Hay que imaginar hablar por aquí? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre hija? ¿Qué tendrías que decir alcalde? Alcalde. Nosotros que nos construyen que nos construyen nuestro colegio. O sea, nunca nos construyen nuestro colegio. Jamás. Comencemos con las autoridades de la institución educativa, con los representantes de la PAFA. Estoy pidiendo que venga el fiscal de prevención de delitos y el fiscal de familia para ver cómo podemos generalizar. Pero en primer lugar, está prohibido por ley utilizar a los menores de edad en cualquier tipo de manifestaciones. En todo caso, la exacerbación sería el director de la escuela. Claro, es una preocupación ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Es una exacerbación de ánimos. ¿Quién va a salir responsable? Entonces, esa es una primera preocupación. Pero primero, yo quiero conversar con los representantes de la institución educativa, con los representantes de la PAFA, y ver qué solución se le espera. Y en este caso se remunda con el director, ¿eh? Sí, claro que sí. Tenemos que poner fiebres, tenemos que seguir adelante para poder lograr nuestro objetivo. Porque de lo contrario, el alcalde y las autoridades, una vez más, se burlarán de nosotros, se burlarán de todo San Francisco, y que escuchen los moradores de San Francisco. También necesitamos su apoyo, no solamente a los padres de familia, sino también a los moradores, a los dirigentes, a las señoras que se ven en el vaso de leche, a todo el pueblo de San Francisco, nos deben de apoyar en este justo reclamo. Porque es el bien para San Francisco, porque es el bien para San Francisco, es el bien para la vivienda de San Francisco. Entonces, señores padres de familia, los profesores, vamos a estar presentes en esta movilización. Entonces, señores padres de familia, han escuchado al profesor, los profesores nos van a apoyar, nos van a apoyar a la movilización de mañana. 6 de la mañana, 6 de la mañana, por favor, todos los padres de familia, traigan sus filratos, sus pancartas, todas sus arengas, para poder reclamar a los justos. Vamos a enseñarles a este señor alcalde, y a la persona cómplice, me parece que estamos internamente, cómplice, que nosotros sí podemos organizarlo. Queremos salir adelante, por un progreso, de esta institución, de esa ola de ronda, señores. Tenemos que ir para conseguir esta obra. No estamos pidiendo que nos den por lo más, simplemente la construcción del colegio. No estamos pidiendo que nos den por lo más, simplemente la construcción del colegio. No estamos pidiendo que nos den por lo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá el director del colegio, el señor gobernador y el asesor leal de la ADEMO y mi profesor es el defensor del pueblo. Un retipo más. Termino. Déjenos terminar de acopiar información y enseguida pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En calidad de mi autoría política no podía dejar de lado este asunto porque justamente estoy asistiendo ya al estadio a lo que es el día de hoy la inauguración de los Juegos Federales Deportivos y a llamar pues que siempre atento a estas situaciones que están ocurriendo pues no puede ser ajeno. Por lo tanto, estoy presente aquí y estamos aquí las autoridades para que esto de una vez se avance. Porque a mí me consta desde el año pasado, incluso han presentado documentos, a mi despacho llegaron y es ahí nuevamente he pasado un documento al señor alcalde para que ejecute este proyecto porque está priorizado dentro del presupuesto participativo. Tomándose en cuenta todavía que esta institución está en alto riesgo. Y el día 20 de mayo, el día lunes nuevamente me ingresa el documento y yo lo paso al señor alcalde recomendando cumplir con el compromiso de la ejecución del proyecto. Lo paso el oficio al señor alcalde. Sin embargo, el día de hoy aún ustedes continúan en este levantamiento, ¿no? Están en su justo y derecho. Como padre de familia sé que lo sienten y entendemos ese espacio. Sin embargo, nosotros como autoridades también tenemos que exigir a que este compromiso se cumpla y debe ser de prioridad y cuanto antes. Esto es, en estos instantes nosotros hemos acordado, estamos respaldando al señor director, estamos respaldando a ustedes para que se viabilice, no sé, el detalle es el presupuesto. No sé, hasta el momento ustedes seguramente no han tenido un diálogo con la comisión, con el señor alcalde. En todo caso, el señor alcalde debe remitir un documento, el estado situacional de este proyecto y el presupuesto. Si va a ser asignado, ¿cuánto va a ser asignado e inicial? ¿Cuánto se va a dar? Por lo menos se debe dar, yo pienso. Y llegado a su momento, nos hemos reunido con algunos padres rápidamente y les hemos dicho vamos a entrar a hablar con el director porque venimos a solicitar información, venimos a requerir información. No venimos a hacer un negociado, no venimos a ponernos de acuerdo con nada. Más bien, ha sido una reunión rápida con la cual el director me ha proporcionado documentación. Esta documentación consiste en la copia de la ficha SNIP que ha declarado viable ya el proyecto de mejoramiento de la infraestructura y que está declarado viable el 31 de marzo del 2014, hace poco nomás. Nos ha entregado también copia del memorial que ustedes han presentado a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y copia de los oficios que le están invitando a una reunión. Yo voy a pedirle al alcalde con carácter de urgencia que me explique por escrito qué acciones ha adoptado para poder hacer o materializar esta viabilidad. Porque no puede ser posible que el colegio esté en esta situación. ¿Cuántos años ya, señor director? ¿Dos años? No, con el proyecto, digo. ¿De acuerdo? El proyecto está esperando, creo que se formuló, creo en el año 2010, 2011. 2011. Tres años. Tres años de esperar. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle al alcalde que por escrito me informe qué cosas ha hecho para lograr la ejecución de la obra. Ese es el papel que a mí me corresponde. Yo no soy ni abogado del alcalde, ni negociador del alcalde. Yo soy el representante del Defensor del Polo y a mí el alcalde me tiene que dar explicaciones por escrito y que tenga sustento legal. Eso es lo que hemos venido a hacer. Pero además, señores padres y familias, yo quiero pedirles, por favor, permitan que se restituye el tránsito de las calles. Y por favor... Que mañana el alcalde tenga una solución para este problema. Los padres están muy mortificados. Bueno, ya vienen las primeras llamadas del público. Vamos a contestar luego de la pausa comercial. Esta noche vamos a regalar entradas para que usted se vaya mañana al evento de Marisol. Marisol, sabemos que mañana estará en Moquegua a partir de las 5 de la tarde y por la noche se presentará en el Naranjal. Así que no se preocupen que vamos a recibir todas las llamadas telefónicas. Si no tiene RPN, puede serlo también al número largo de Canal Telesur 953-616780. Y le regalamos automáticamente su entrada para que mañana vaya a este evento y se pueda relajar un poco como fin de semana. Nos vamos a una pausa. Volvemos tras la pausa. Seguimos entonces atendiendo las llamadas del público. No se preocupen, tras la pausa comercial, contesto las llamadas para ya empezar a regalar nuestros pases de cortesía a este evento de Marisol. Volvemos. ¿Qué les desean para que se vayan a Marisol? Buenas noches. Su nombre, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Beatriz Ortega Flores. Beatriz Ortega Flores. ¿De dónde nos llama Beatriz? De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Y cómo está la sintonía de Telesur en Los Ángeles? Muy bien, le regalamos su entradita. La esperamos mañana para que venga a recoger a partir de las 10 de la mañana. Aquí en Telesur, calle Tarapacá, 665, en el segundo piso. Muchas gracias. Bien, el teléfono libre nuevamente para más llamadas telefónicas. Estamos contestando para poder regalar estas entradas y usted se vaya a ver a Marisol. Con calma, que no se preocupen, tengo muchas entradas para todo el público. Vamos a atender esta autoyamada. Buenas noches. A ver, vamos a un ratito, vamos a darle pase. Ahí. Su nombre, por favor. Alex Namanitikona. Alex Namanitikona. ¿De dónde nos llamas? De San Antonio. De San Antonio. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Marisol? Demócrame. ¿Ah? Búscame. Búscame. Muy bien. ¿Cuál es la que estamos escuchando, Reinaldo? Hola. Ah, este es un mix, un mix de todas sus canciones. Muy bien. Mari Mix, de Marisol, que, bueno, hace bailar y encantada la gente, ¿no? Mañana se presenta Marisol en el Naranjal. Así es que tienes que ir temprano porque empieza 8 en punto el evento y te regalamos tu entradita. ¿De dónde nos llamas? De San Antonio. De San Antonio. Muchas gracias, entonces. Ya quedas apuntado. Ya cogimos sus datos, ¿verdad? Sí. Ya, correcto. Mañana te esperamos a partir de las 10 de la mañana aquí en Telesur, en la calle Tarapacá 665, segundo piso. Vienes, por favor, con tu DNI para poder entregarte la entrada. Línea abierta, RPM, numeral 616409533616780. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Astrid. ¿Su nombre? Astrid. Astrid. Calahuille. 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 ¿De dónde nos llama? De Samegua. De Samegua, Astrid. ¿Con quién vas a ir a ver a Marisol? Con tus amigas. Con tus amigas. ¿Cuál es la canción que más te gusta? La misma canción que me gusta, el Marimix. Ah, el Marimix. Aunque a alguno le gusta la escobita, ¿no? O 30 segundos, nada más te doy para que te vayas. Muy bien, te regalamos entradita mañana, te esperamos aquí en Telesur. Muchas gracias. Con mi familia. Gracias. Ah, va a ir con alguien que está ahí, por ahí en casa. Muy bien, llamada del público. Vamos a contestar inmediatamente de quién se trata la siguiente llamada. Vamos a ver un momentito. Tengo muchas entradas, no se preocupen, para todos hay. Otra llamada del público. Buenas noches. A ver, vamos a darle pase un ratito para que pueda salir al aire. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Jessica Fernández. ¿Me repites su nombre? Jessica Fernández. Jessica Fernández. Jessica Fernández automáticamente gana su entrada para que te vayas a Marisol. ¿La canción que más te gusta? Eh, 30 segundos, cerco vista, o lo que voy a llamar, varias y maravillas. Ajá, muy bien. Ahí estarás entonces bailando gracias a Telesur. Mañana. Te esperamos para que recojas tu entradita. Más llamadas telefónicas al RPM, numeral 61640, o puede también marcar, si no tiene RPM, 953616780. A las personas que no tienen RPM, también les damos esa opción. Llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? José Márquez Oblea. José Márquez. Oblea. Oblea. ¿De dónde nos llama? De la 11. ¿Dónde se realiza el evento de Marisol, mañana? En el Naranjal. En el Naranjal. ¿A qué hora empieza? Eh, a las 8. A las 8 en punto. Muy bien. ¿Y gracias a quién se va a ir a ver a Marisol? Eh, ¿toma con sus hijos? Gracias. ¿A quién se va mañana a ver a Marisol? Y a Telesur. Gracias a Telesur. Muy bien. Le regalamos su entradita. Mañana lo esperamos. Ya, gracias. Gracias. Otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Arriba los ánimos, señor. Su nombre, por favor. Eh, Jorge López, de Los Ángeles. Jorge López, de Los Ángeles. Bueno, coméntenos un poco, Marisol es una cantante muy conocida, así que, ¿qué canciones le gusta a usted de Marisol? A todas las cojitas, a 30 segundos. Muy bien. Señor, le regalamos su entradita, gracias a Telesur. Mañana usted estará ahí, invitado, totalmente gratis, a este evento. Muchas gracias por llamar. Ya, gracias. Vamos con más llamadas del público. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Elías, por favor. ¿Elías? Elías. Elías, ¿qué más? No, se le fue la llamada, se le fue la llamada. Eh, a ver, vamos a ver. Tienen que estar atentos, por favor, a el ingreso de las llamadas. Son abundante cantidad de llamadas. Hola. Aló. ¿Su nombre, por favor? Luz Marina. Flores Quintana. ¿Me repites? Luz Marina. Luz Marina. ¿Tu apellido? Flores Quintana. Flores Quintana. ¿De dónde nos llamas? Flores Quintana. Flores Quintana. Chipana. 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 Sí. Muy bien. ¿De dónde nos llamas? De Trinche. Muy bien, Luz Marina. Coméntanos, ¿dónde se realiza este evento de Marisol? En el Naranjal, a partir de la espada de la noche. Ocho. ¿Cantas alguito de las canciones de Marisol? No. Nada. Bueno, ahí vas a cantar mucho, seguramente. Mañana te esperamos. Te regalamos tu ensadita. Gracias por llamar. Ya, gracias. Más llamadas del público. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Por favor, hazle el volumen antes del televisor para poder compartir con usted un poco más, un poco más, se nos está filtrando. Bájele el volumen, bájele, bájele, ahí está. Un poco más, incluso, porque todavía es de siempre el sonido de filtración. ¿Cuál es su nombre, señor? Raúl Peña. ¿De dónde nos llama? De acá, de acá. De la calle Junín. ¿Qué canción le gusta de Marisol? Escobita, 30 segundos. Muy bien. Le regalamos la entradita. Mañana lo esperamos aquí en Tele Sur. Gracias por llamar. Gracias por llamar. Bien, ahí están los televidentes que mañana se van a ir gracias a Tele Sur a ver la escobita. Les van a cantar ahí, te doy 30 segundos y todas las canciones que les encanta a nuestro público. La línea está libre nuevamente para que nos puedan marcar. Ahí está la siguiente llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Tienen que estar atentos, por favor, para que nuestro público pueda salir al aire inmediatamente. Nueve cincuenta y tres, seis uno, seis siete ochenta. Está libre la línea telefónica. Las entradas están disponibles para que usted se vaya mañana a ver a Marisol en vivo. Hola, otra llamada. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Analy Yufra Sandoval. ¿Su nombre me repite? Analy Yufra Sandoval. Analy Yufra Sandoval. Reinaldo, ¿copió mi nombre? Analy Yufra. Muy bien, Analy. ¿De dónde nos llama usted? Por ejemplo, del siglo. ¿Del siglo? ¿Cómo va la gente del siglo? ¿Cómo están esos ánimos para mañana, fin de semana? Ahí está, está súper por pilas. La mañana hay la vida a Marisol. Muy bien, le regalamos la entradita. Muchas gracias por llamar. Ya, muchas gracias. Otra llamada. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Su nombre? Mirta. ¿Mirta? Sí, sí, Mirta. ¿Mirta qué más? Pinto Pacho. ¿Pinto Pacho? ¿De dónde nos llama Mirta? De Pinto Pacho, la cuadra de la cuadra. Novena cuadra. Estamos casi cerca, entonces. Sí, 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 sobre dicha. ¿Cuál de las canciones? ¿Cuál de las canciones le encanta de Marisol? Bueno, la que más me encanta, me encanta la escobita. ¿Por qué le gusta la escobita? Por la letra. Muy bien, entonces se va. ¿Gracias a quién se va a ver a Marisol? Gracias a TeleSUR, por supuesto. Correcto. La esperamos mañana para que recoja su entrada, totalmente invitada para mañana aquí en TeleSUR. Muchas gracias por llamar. Ya, gracias. Muy bien. Otra llamada del público que llama insistentemente. Vamos a ver de quién se trata. La siguiente llamada telefónica. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Esther Ramos. ¿Esther Ramos? Sí. ¿De dónde, Esthercita? ¿De dónde nos llama? De San Francisco. De San Francisco. Bien, ahí la vemos bailando a Marisol, ¿no? ¿Alguna vez has ido a verla en algún concierto? No, no, no he tenido la oportunidad. Ah, pues ahora es tu oportunidad. Entonces la vas a ver, vas a bailar, vas a disfrutar. ¿Hasta qué hora te darán permiso, Esther? No voy a estar, también. Bien, a las 8 en punto tienes que estar ahí en el evento Empieza en el Naranjal mañana. Pero te esperamos aquí. Esther, ¿me repites tu nombre? ¿Me piden ahí que no han apuntado? Esther Ramos Guaraya. Esther Ramos Guaraya. Muy bien, Esthercita. Gracias por llamarte. Esperamos mañana aquí en Tele Sur. Otra llamada telefónica del público. Hola. Hola, ¿su nombre? Sí, Freddy Mamani Loretti. Freddy. Mamani Loretti. Mamani, ¿de dónde nos llama? De San Antonio. De San Antonio. ¿Con quién se va mañana a ver a Marisol? Con toda la mancha. Con toda la mancha. Muy bien. Gracias a quién se va a ver a Marisol. Pítero. Gracias a quién estará mañana en Tele Sur. A Tele Sur. ¿A qué hora empieza el evento? En el Naranjal, en Quilio Naranjal. En el Naranjal a las 8 de la noche, correcto. 8 de la noche. ¿Cuál de las canciones? Canta, baila, ¿cuál de todas ellas? La escobita y 30 segundos. La escobita y 30 segundos. Muy bien, gracias. Bueno, la esperamos mañana, la regalamos su entrada. Aquí la esperamos a partir de las 10 de la mañana, aquí en Tele Sur, para que pueda recoger su entrada. Otra llamada. Hola. ¿Aló? ¿Su nombre, por favor? Aide Palomino Quispe. Aide Palomino Quispe. ¿De dónde nos está llamando? Desde San Antonio. Desde San Antonio. ¿Con quién se va a ir mañana? Cuéntenos. A ver a Marisol. Mañana con toda una balonía de amigas, con dos amigos más. Con dos amigos más. Muy bien. Es todo un grupo que se va a ir a ver a Marisol. ¿Perdón? Todo un grupo, toda la mancha. Claro, sí. A mí me los miran por primera vez a Marisol. Por primera vez. Estará en Moqueo, me dicen, a partir de las 5, así que el evento va a empezar temprano. No se preocupen. Y si no, me avisan, para reclamarle al promotor. ¿Ya? Sí. Muy bien, te regalamos la entradita. Gracias por llamar a Telesur. Mañana te esperamos aquí a partir de las 10 de la mañana. Solo hasta la 1. Y luego pueden venir en la tarde desde las 4. Otra llamada. Hola. ¿Aló? Buenas noches. ¿Qué tal? Su nombre, por favor. Norma Salazar Peñalosa. Norma Salazar Peñalosa. ¿De dónde nos llama? De la bodega Villegas. Desde la bodega Villegas. Cuéntenos. Ahí trabaja, vive, está de pasada. Vivo. Ah, vive por ahí. Muy bien. A propósito, este sitio es muy bonito, ¿no? Esa zona de la bodega Villegas tiene un arbolito, han hecho muchos cuadros. Los artistas de esa zona es muy bonito. Ojalá la conserven así como está, porque es algo que encanta también. En uno de los rincones de Monqueo, muy bonita esa parte de la ciudad. Muy bien. Coméntenos, mañana, ¿con quién se va a ver a Marisol? Con toda mi marcha. Con toda la gente brava. Muy bien. Entonces, mañana te esperamos aquí a Telesur. Tienes que venir a las 10 de la mañana a recoger tu entrada. Gracias, señorita Mariela. Gracias a ti por llamar también y al público de estar siempre sintonizando el programa. Por eso esta noche estamos regalones. Otra llamada. Hola. ¿Cómo está usted, licenciada? Buenas noches. Estamos llamando desde de Chen Chen. ¿De Chen Chen? Bueno, me imagino que la gente de Chen Chen también gusta de las canciones de Marisol. Por supuesto. Por la región de Monqueo creo que también he publicado con él la canción más llamada. Ajá. ¿Cuál es su nombre, estimado amigo? Jimmy Guayata. ¿El señor Jimmy? Jimmy Guayata. A ver, escucharon. Ah, Jimmy Guayata. Jimmy Guayata. Uy, ahí sí. Estamos en complicaciones. No nos escuchamos. Muy bien. Nuevamente, por favor. Jimmy Guayata. Jimmy Guayata. ¿Y su apellido? Guayata. Guayata. Correcto. Así nos... Muy bien. ¿Y de dónde es su apellido, ah? Por curiosidad. Del Oriente Peruano. Del Oriente Peruano. Muy bien. Con razón. Ya esos apellidos, ¿no? Pero me imagino que sea enraizado. Aquí en Monqueo ya vive bastante tiempo. Claro. Estamos reciclando de ocho años. Hola, aquí en Monqueo. Muy bien. ¿Y? Guayata. Ajá. Sí, así es su nombre. Muy bien. Le esperamos mañana aquí en Telesur para que nos pueda venir a recoger la entrada a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes que dar. Vamos. Hasta luego. Más llamadas del público. Vamos a ver de quién se trata la siguiente llamada. Al 953-6167-80 o al RPM numeral 61-6040. A ver, vamos a ver, un momentito. Ahí estamos. Hola. ¿Aló? Su nombre. Buenas noches. ¿Qué tal? Su nombre. Juana Amaki Amaki. Juana. Amaki Amaki. Amaki Amaki. Sí, Amaki Amaki. Amachi Amaki. Muy bien. Reinaldo, copio, por favor, ¿no? Correcto. ¿De dónde nos llama? De San Antonio. De San Antonio. ¿Y cómo están los ánimos? Está haciendo un poco de frío en estos días. ¿Han sentido seguramente? Sí, por eso acá por San Antonio ha sido bastante frío. Así es. Pero ahí estamos luchando contra ese frío. Luchando contra ese frío, tomándose un cafecito, un té con limón, miel de abeja y, bueno, todos los remedios caseros para no enfermarse. Correcto. Entonces, ¿qué canciones te gusta de Marisol? Tres segundos. Un buen tema. Treinta segundos. Te doy solo treinta segundos. La escobita. La escobita. Muy bien. Sí, también la canción que es de aquí muy famosa Marisol. No me acuerdo bien el título, pero los hombres son una basura. ¿Se anima a cantar un poquito? ¿Diga? ¿Se anima a cantar un poquito? A ver. A ver, adelante, la escuchamos. Aquí son los hombres, son una basura. El coro, el coro, el coro le salió perfecto. Muy bien, la esperamos mañana aquí en Tele Sur para que recoja su entrada. Gracias a usted por llamar. A ver, otra llamada. Hola. ¿Su nombre, por favor? Karen Catacora. ¿Ester? Karen. Karen Catacora. Sí. ¿De dónde nos llama Karen? De Zamegua. De Zamegua. A ver, es un duelo, ¿no? Entre Zamegua, Chenchen, Los Ángeles, San Antonio. Nos llaman de diferentes puntos de la ciudad. Mañana, ¿quién se presenta en el Naranjal? Marisol y Don Maravilloso. Marisol. Habrá que decirle que Marisol se presente primero, ¿no? Ojalá. Ojalá. Muy bien. ¿Y con quién se va mañana a ver a Marisol? Con mi familia. Con toda la familia. Arreglamos su entradita. Gracias a Tele Sur. La esperamos mañana. Gracias, Marisol. Gracias por llamar. A ver, el público se comunica. ¿Cuántas entradas hemos regalado, Reynández, en el momento? Vamos por 17 entradas, ¿no? A ver, unas tres entradas más. Hola. ¿Aló? ¿Su nombre, por favor? Lisbeth Vera Maldonado. Lisbeth Vera Maldonado. ¿De dónde nos llama? De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Y cómo está la gente de Los Ángeles? ¿Qué novedades? Cuéntenos en estos días. ¿Cómo eres? Vaya mañana con Marisol. Sí, yo creo que sí. Toda la semana uno trabaja y de pronto hay que también relajarse un poquito el fin de semana. Sí. ¿Con quién se va a ir a ver a Marisol? Con mi mamá. Con su mamá. Les regalamos una entradita aquí para que venga a Telesur mañana y pueda recoger su pase de cortesía. Muchas gracias. Gracias. Más llamadas del público. Vamos a ver de quién se trata esta vez. Hola. ¿Su nombre? Hola. ¿Cómo está? Ruelan Cueyla de Torata. ¿Ronald? Ruelan Cueyla de Torata. Ruelan Cueyla de Torata. Ruelan Cueyla de Torata. A ver, escuche bien. Ruelan Cueyla. Ronald. Ruelan, Ruelan. Ruelan Cueyla. Sí, Torata. Ruelan Cueyla. ¿Nos llama de dónde? Torata. De Torata. Muy bien. Gracias a la gente de Torata también por estar en sintonía. Estamos en audio, en vivo y en directo a través de Radio Expresión 106.9. Te esperamos mañana entonces para que te vayas a bailar con Marisol. Mañana te esperamos aquí en Telesur para que recojas tu entrada. ¿Correcto? Gracias. Vamos con la última llamada del público. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Aide Maldonado. Aide Maldonado. Aide. ¿De dónde nos llama Aide? De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Se anima a cantar algún tema de Marisol? ¿Ah? No tengo buena voz. ¿Ah? No tengo buena voz. Sí, ¿no? Pero bueno, de pronto en el concierto salen las voces talentosas a veces que tenemos escondidas. Hay que practicarlas nada más. Bien, muchas gracias por llamar y esperemos que te vaya todo muy bien. Y mañana te esperamos aquí en Telesur para que recojas tu entrada. Gracias. Gracias a ustedes. No más llamadas telefónicas. Hemos regalado 20, me dicen por ahí. 20 entradas. Así que, bueno, también estamos al cierre del programa. Pero no se preocupen porque mañana, muy temprano, sintonicen Radio Expresión. Desde las 5 y media de la mañana, Cristian está también con un cargamento de entradas. Cristian y luego Nic Calderón. Así que no se preocupen que mañana en la mañana a través de Radio Expresión y también con el doctor Timoteo Chuchullo van a recibir ustedes todas las entradas que vamos a regalar el día de mañana a través de Radio Expresión. Es público que no pudo lograr un pase de cortesía esta noche. Antes de despedirme, bueno, lamento que no haya venido el subgerente de demarcación territorial del gobierno regional. El señor Reganato Rojas fue invitado. Él confirmó que podía estar esta noche aquí. Bueno, lamentable porque queríamos hablar sobre el tema limítrofe con Puno. Y él hasta el momento no se sabe. No ha pedido las disculpas del caso. Tampoco se ha comunicado para ver por qué no vino al programa. Sin embargo, lo vamos a invitar nuevamente a ver si se da un tiempito. Creo que es importante. La gente está necesitada de información sobre el tema de la imitación. El día de hoy, el Frente de Defensa se reunía a las siete de la noche. Ellos están acordando, están evaluando, realizar una entrevista con el presidente de la región, alcalde provincial y congresistas de la República para solicitarles que se canalice una reunión con el presidente de la PSM, donde también participa el FEDIP. Y en el otro punto de la gente, iban a tratar solicitarles que sirva consultar a su representada para impulsar un plantón en los terrenos del aeropuerto y que esta actividad tenga el respaldo y participación del pueblo de Moquegua en forma organizada, organizada, expresando una sola voz de protesta unida y convincente. Esperemos que mañana tengamos la información muy temprano con el señor Juan Rodríguez Linares para ver qué es lo que han acordado en esta reunión del FEDIP. Si va a haber un plantón en los terrenos del aeródromo, esperemos que en todo caso sea para recuperar este lugar que es de todos los moqueguanos. Tenemos para finalizar el afiche que nos han hecho llegar del incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años al servicio de la educación básica regular. Si tienes niños de 3 a 5 años, matrículalos ya. Ese era el lema que también hoy, estas semanas, se está dando por el tema de la educación inicial. Y hay actividades que se están cumpliendo, como por ejemplo, del 19 al 23 de mayo, iba a estar a cargo de las personas indicadas la difusión de la importancia del nivel inicial. Yo no sé qué pasa con las especialistas, ninguna ha llegado por Telesur. Y dicen que iban a hacer este trabajo desde la UGEL y el PELA. El día lunes 19 tendrán exposición de murales, somos artistas. El martes 20, actividad de juego, aprendo jugando. Miércoles 21, actividad Mañana Dulce. Y la charla motivacional, desarrollo personal, camino al éxito, organiza la DREMO. Y también el programa presupuestal 0091 en el auditorio del EDU Centro. Entre otras actividades, como por ejemplo, la romería, que tienen el día 23 de mayo en el cementerio Agueda Vizcarra de Angulo. El día 23 de mayo también, la Universidad Nacional de Moquegua cumple con una ceremonia central, que empieza con la ceremonia de aniversario a las 10 de la mañana, con una ceremonia litúrgica. Y luego sesión solemne en la Universidad Nacional de Moquegua, reconocimiento al personal docente y administrativo, y un brindis de honor a cargo del doctor Jesús Giver Guari Garay. Nos vamos hasta el día de mañana, agradecidos por su sintonía, y a milagrosa Adriana, que todos los días se encarga de nuestro peinado. Un agradecimiento especial a ella. Atención de primera, en la calle Hilo 880. Permiso.